Hola amigos, estamos en un nuevo video en Plástico y en tu mi hermano, en la de M3. Antes estaba en la de M3. En la de M3, yo voy a la típica en mano. ¿En el fútbol? No, espérate, vamos a ver primero que tiene. A ver, se piden las partidas. Es en su juego, en mi vida, en todo el segundo. No hay partidas, cállate, cállate. Vamos a pedir cartas de poca, porque lo mejor es. Vamos a dar mis hielos. Cuidado, no lo puedo ganar. No, pelate, tengo que... Y vamos a ver qué tal tiene que ganar. A ver, su mazo. Porque no tiene la mosquetera. Mosquetera, sí, pero... Pero por qué no la pones en vez de bombardear, está muy bien. Mira, pica de aquí, que un señor no me está bien. Y como se oye, está muy... Y ahora también se va a llegar a ser igual. ¡Ya, ya, ya, ya! Y ahora, si lo que se oye, es el fútbol. Mira, no, ahí no. Así no. Mira. Me compensa algún café. Pero eso no queda con ser ni de mucho. Vamos a jugar una botana. Esa es la botana mía. Y ahorita va a jugar una mi hermana. Esa es la botana mía. Y ahorita va a jugar una mi hermana. Y ahorita va a jugar una mi hermana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!